Muy buenos días, muy buenas, muy buenos días, estamos bien, estamos bien a los integrantes de protección civil y bomberos, los cuales se van a sumar a este gran proyecto, a este gran proyecto del juguetón, y bueno, pues ahí los estamos viendo encabezados por su director, toda una, toda, toda una fiesta, lo que están haciendo estos bomberos de bomberos. Para apoyar aquí al juguetón, y bueno, pues vamos a tratar de entrevistar al director de protección civil y bomberos el día de hoy, lo que están haciendo, la entrega, solidarios con este juguetón, aquí en la ciudad de Río Guerra. Lo que estamos viendo, vamos a dar ahí al director de protección civil y bomberos, su colaboración de él y la de los bomberos, en este momento vamos a entrevistar al director de protección civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, director, te vemos siendo solidario con los muchachos de USAER y los niños especiales. Adelante, director. Así es, es muy importante que todos apoyemos estas acciones, es por eso que toda la dirección de protección civil y bomberos de Río Bravo lo sumamos y estamos trayendo nuestra aportación mediante juguetes para lograr muchas sorrisas y la felicidad de muchos niños. Muy importante que estos juguetes lleguen a los niños más vulnerables de la ciudad. Así es, lo estamos haciendo mucho corazón, es un departamento que nos gusta servir y apoyar a todas esas actividades y que los niños sean felices. Bueno, te están esperando para la foto del recuerdo. Bueno, pues ahí están las imágenes en vivo y en directo de los integrantes de protección civil y bomberos el día de hoy. Y bueno, pues miren con la sonrisa, las ganas de participar entregando un juguete a los maestras de USAER. Y no les importa, no les importa que se les caigan los aparatos nobles. Ellos están muy contentos de apoyar a los niños, apoyar este programa. Se dejaron venir con los camiones de protección civil y bomberos. Y bueno, al toque de la sirena por ahí, pues se hicieron notar ellos aquí en la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, México. Vamos a recoger alguna entrevista de la maestra de USAER para que nos diga qué nos motivó a hacer esta participación de los muchachos de protección civil y bomberos el día de hoy aquí en la esplanada de la presidencia municipal de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Los vecinos, si nos fijáramos todos, pues sería, sería muy, sería muy benéfico. Ahí está su director también. Y todos en vivo y en directo, pues se vinieron a esta fiesta de entregar sus juguetes. Y bueno, vamos a, vamos a entrevistar a la maestra. ¿En qué escuela, hijo? A ver si le bajan el... Luis Cabrera. Luis Cabrera, eso. Gracias, mi amor. ¿Con quién vienes? ¿Vienes con un adulto, hijo? ¿Dónde está? Con cuidado, hijo, con cuidado. Vamos a ver si nos permiten, nos permiten... Gracias. Y nos permiten... Gracias. Me voy a dar una vuelta. Para hacer la... Me voy a llevar hasta el Octavio Silva. ¿Hago esa cartera, ¿te bien, hijo? Para ver la participación. Me voy a llevar a la Octavio Silva y regresar y luego nos vamos a las Américas. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito. Mira, el camión de Candislas. A este... ¿Sabes? Está tan... El gancho. Reescalar... La animación. ¡Uh! Blanca, las unidades... Gracias, gracias. ¡Eh! Ahí te hay más juguetes, bájalos. Enfección, sí mismo, güey. ¡Eh! Los globos, llévenselos. Por ahí, bueno, el animador... Lo que está diciendo. A ver si... Seguimos avanzando, claro que sí, mi gente bonita. Gracias, Dios lo multiplique. Y estamos... Vamos a... Vamos a... Por aquí. Si nos da... Seguimos avanzando con esta bonita causa. Maestra, tu comentario. Con esta causa que estamos aquí en vivo y directo. Desde la Presidenta Municipal. No se esconda, no se esconda. Bien agradecida, hemos tenido un... Adelante, adelante. Bien agradecida, hemos tenido excelente participación de la Sociedad de Protección Civil, de Tránsito, de Escuelas, de Colegios... Ay, no, en serio, güey. No te pasa bien con mi celular porque es... Con la población por esta respuesta y los seguimos invitando. Estaremos todavía aquí hasta las 5 de la tarde en la colecta de judejos. Oye, los de Protección Civil y Bomberos se dieron cita en sus camiones, su ambulancia, para tener un pequeño presente, para apoyar estas sonrisas de los niños, ¿no? Así es, excelente gesto que tuvieron, tanto Protección Civil como Bomberos, fue súper bonito la entrega que vinieron e hicieron. Entonces, pues nosotros más que agradecidos con la presencia de ellos y que realmente, pues es un motivo de alegría, no solamente el verlos participar y esa ayuda y esa protección que nos dan a diario, sino también ahora con este gesto de dar a quienes más lo necesitan. Bueno, y como les ha ido, ya son más de las 12 de la tarde. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va la recolección de mujeres? Excelente, vamos muy bien. Ya llevamos, pues yo creo que cerca de 8 bolsas. Esperemos y continuemos de aquí a las 5 de la tarde poder recaudar la meta, que son casi 800 juguetes. Entonces, esperamos y confiamos que la población siga asistiendo y sigan cooperando con nosotros. ¿Qué opinas de la presencia de la primera dama del municipio, la señora Malena Rodela de Villegas, el presidente municipal, los empleados del municipio? ¿Qué opinas de su participación? Excelente, excelente. Le dieron mucho realce a este pequeño evento que tuvimos el día de hoy. La señora Malena, junto con DIF, con todos los donativos que trajo presidencia municipal de la misma forma. Entonces, estamos muy contentos con la respuesta de presidencia de DIF y sobre todo de toda la población en general. Oye, pues la respuesta también de los padres de la familia, los niños del CAN y bueno, de otros centros educativos en el recorrido que hicieron en sus vehículos. Así es. Creíamos en un inicio que íbamos a tener poca presencia por ser viernes día laboral y que todo mundo tiene ocupaciones. Sin embargo, fue una excelente respuesta. Tuvimos un gran contingente y lleno de mucha alegría que sobre todo esa es la intención, que sea un motivo de alegría. También la inclusión es alegría. Yo creo que eran aproximadamente entre 70 y 80 vehículos. Así es. Aproximadamente, ¿no? Así es. Más o menos, más los bikers que también nos fueron acompañando. Entonces, pues sí, éramos un contingente bastante, bastante grande. Gracias a Dios. Bueno, ser solidarios en este día tan especial y sobre todo la unificación de los juguetes para los niños de las áreas rurales seguramente y de las colonias vulnerables. Así es, porque recordemos que la educación especial y nuestras escuelas están distribuidas en todo Río Bravo y en su generalidad, pues son los niños de bajos recursos a quienes atendemos y de población bastante vulnerable. Entonces, pues más que contentos y agradecidos con la población. Maestra, por último, recuérdale a los padres de familia que pueden venir todavía hay tiempo de que vengan a hacer su donación. Así es, invitamos a toda la población. No importa el valor del juguete, no importa que sea pequeño. Simplemente es la acción de contribuir, de dar y poder hacer feliz a un niño en estos días. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con nuestra transmisión en vivo y en directo. Y bueno, pues más tarde nos vamos a enlazar desde la esplanada de la presidencia municipal en Río Bravo, Tamaulipas, México. Hasta la próxima.